bienvenidos al tour del valle sagrado de los incas en este viaje el primer lugar de visita es chinchero chinchero es un pueblo quechua situado a 3.754 metros sobre el nivel del mar aquí se encuentra el impresionante sitio arqueológico de chinchero los cronistas cuentan que el inca tupac yupanqui construyó aquí su palacio real a finales del siglo 15 chinchero es también hogar de grandes tejedoras quienes realizan mantas fajas y bolsos de incomparable belleza el próximo lugar de visita en nuestro tour de valle sagrado de los incas son las salineras de maras un lugar muy antiguo donde se extrae la sal con técnicas ancestrales hoy en día muchos turistas lo visitan cada día para aprender y disfrutar de su belleza paisajística el tercer lugar que visitaremos es moray una antigua construcción inca de forma circular situado a solo una hora de viaje en auto desde la ciudad del cusco expertos sostienen que en este lugar los incas realizaron la aclimatación y domesticación de plantas nuestro próximo destino es oyantaytambo más conocido como la capital de la arqueología sudamericana una ciudadela inca viviente donde se encuentran templos terrazas agrícolas almacenes de productos y un complejo sistema de irrigación construida por los incas lugar donde una fotografía tomada en cualquier ángulo simplemente es única y bella el último lugar de visita en nuestra excursión es el sitio arqueológico de pisac situado en lo alto del actual pueblo de pisac pisac se encuentra a una altitud de tres mil trescientos metros sobre el nivel del mar construida durante el reinado del inca pachacútec el noveno rey pisac está lleno de viviendas templos y terrazas agrícolas es en este lugar donde usted podrá también visitar el cementerio inca más grande del perú antiguo